Mira, si lo pones debajo de la almohada, el ratoncito Pérez te dejará una moneda. El ratoncito Pérez no existe, idiota, y ahora limpia esa boñiga. La frontera estadounidense en 1882 es un lugar y una época terribles. ¡Eh! ¡Fíjate en ese hielo! ¿Por qué es tan grande? Para que no se derritan. Resulta muy interesante cómo lo hace... ¡Dios ha bajado a toda leche! ¡Dios ha bajado a toda leche! Hay mil maneras de morder el polvo. Forajidos, animales hambrientos, enfermedades... ¿Conocéis el cólera? ¡Mierda, negro! ¡Mierda, negro! ¡Ese me ha salido por el rabo! Les presento a un nuevo miembro de nuestra comunidad. Bienvenida a nuestra increíble ciudad. ¿Qué tiene esta feria? Que cada año muere gente. ¿En serio? Muy bien, quietos. ¡Oh, Dios mío! ¡Quietos! En la feria muere gente. En la feria muere gente. Alguien va a morir en esta ciudad. ¡Mi madre! Alguien va a acabar muy jodido. No nos mate en la noche del polvo. Si ganas ese tío en un duelo, vas a ser todo un héroe. No he disparado un arma en mi vida. Yo voy a enseñarte. Sí, es mi primer conejito. ¿Nunca has visto ninguno? No, me siento como si tuviera que celebrarlo con una tarta. ¿Listo? Sí. Oye, es eso de ahí, ¿no? Ah, sí, es esto. Desde aquí hasta aquí. Eso es solo por fuera. Tiene pliegues. Muy bien, voy a cerrar la Biblia. Sé que estás aquí, cobarde. Mira y aprende. Tienes muchas ganas de morir, ¿verdad? Mira esto, te hará reír. Mira nuestras sombras. Apenas nos conocemos, pero lo que está bien, bien está, ¿eh? Te daré un toquecito en el sombrero cuando esté a punto, ¿vale? ¿Pero qué? Mil maneras de morder el polvo.